Se ven de esta casa Con todito lo que tiene Se va muy barata Se remata, se remata Se ha ido la ingrata Que conmigo la habitaba Por eso la vendo Casi, casi regalada Hasta el sin sonre Se murió por no mirarla El perro aúlla Y fallece Mi pobre alma Todo es tristeza Con las cosas Empalvada Tanto la quise Que me odió Por adorarla Música Yo quiero marcharme Donde nadie Me conozca Música Porque la vergüenza Me destroza Me destroza Me destroza Hasta el fin sonre Se murió Por no mirarla Música El perro aúlla Y fallece Mi pobre alma Música Todo es tristeza Música Música Con las cosas Empolvada Música Tanto la quise Que me odió Por adorarla Música 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 Música